CAUQUENES Viene a sus ganadores de la muestra de Cueca Escolar. Como siempre, tenemos un resumen con algunos de los hechos de interés más importantes ocurridos en las últimas horas. Vamos con la primera nota para la presente entrega informativa. El alcalde de CAUQUENES se refirió a la aprobación de la nueva sede social para el sector de NAME y a las respuestas dadas por el gobierno respecto de las inquietudes planteadas por el Consejo en torno al hacinamiento en la cárcel local y la construcción del nuevo hospital provincial. Todo esto en el marco del programa radial del municipio de este jueves. Uno de los primeros temas abordados este jueves por el alcalde Juan Carlos Muñoz en el programa radial del municipio fue lo relacionado con la destacada participación de estudiantes cauqueninos en instancias deportivas y de participación ciudadana, señalando que la selección de atletismo de la región del Maule estará integrada por 10 jóvenes de esta ciudad y transmitió sus felicitaciones a una alumna del liceo Claudina Urrutia por su primer lugar en un concurso organizado por el Ministerio de Justicia. En otro ámbito, Muñoz hizo mención a la aprobación en el Consejo Regional de una nueva sede para la Junta de Vecinos de NAME. En conformidad con los antecedentes tenidos a la vista, se recomienda técnica y económicamente dicha iniciativa. O sea, esta está ok. Esto si no lo quieren hacer, no van a dar los recursos. La sede nueva de NAME, que la valió Carlito Muñoz la vez pasada y que ahora, nuevo presidente, está también en lo mismo, hoy día ya está RS, que se llama. O sea, no tendría ningún inconveniente el gobierno regional en aprobarla. Aquí tiene usted la prueba evidente de la actitud. Bueno, esperemos, no se puede investigar antes que las cosas sucedan. Más adelante, el jefe comunal se refirió a dos cartas del nivel central, respondiendo a las inquietudes del Consejo Municipal en torno a la situación de hacinamiento de la cárcel local y del proyecto de construcción del nuevo hospital provincial. Me van a mandar al director regional de Gendarmería a hablar conmigo. Ya me dijeron que 54 que estaban aquí, que eran de Talca, ya se volvían a Talca. Al menos ya hemos estado logrando algo. Y además, en temas de salud también, le mandamos a preguntar a la presidenta qué pasaba con el hospital de Cauquienes, si era cierto, si había algo fijo. No me contestan nada, pero me contestó al menos la carta y me dice que la directora de redes asistenciales vendría a Cauquienes a hablar conmigo. Y con el consejo, para ver en qué situación nos encontramos. Finalmente, el alcalde de Cauquienes invitó a la comunidad a disfrutar de diversas actividades programadas por el municipio para el mes de la patria, contando también con el apoyo de algunas instituciones. En otro ámbito, 12 millones de pesos es el monto total entregado por el municipio de Cauquienes a instituciones de diversa índole para la realización de sus respectivas actividades. Fueron cinco las instituciones de índole deportivo y social que solicitaron una subvención a la municipalidad de Cauquienes y que recibieron su cheque en una corta ceremonia en el salón de reuniones de la Casa Consistorial. Se trata de la Asociación de Rodeo Chileno, la Corporación Nacional del Cáncer, el Club de Atletismo Cauquienes, Misión Evangélica de Chile e Iglesia Pentecostal de la Comuna. Los representantes de cada una de estas organizaciones agradecieron al alcalde Juan Carlos Muñoz y al cuerpo de concejales, quienes son los que aprueban los dineros que se otorgan a cada uno de ellos. Es súper importante porque nosotros necesitamos mucho. Hay cada día más enfermos, entonces siempre estamos necesitando. Es una ayuda importantísima. Una vez más la municipalidad se está poniendo con los guasos, con la Semana de la Chilinidad, con nuestro rodeo, nuestra tradición. Lo vamos a hacer los días 18 y 19 en la medialuna del barro Estación, donde está toda la comunidad invitada, por supuesto. Y agradecerle al señor alcalde que sin el apoyo de él este evento no se podría realizar. Estoy muy contento porque puedo decir que continuamente hemos tenido un apoyo del señor alcalde, de su consejo y del municipio en general para todas las actividades que la Iglesia Evangélica desarrolla. Y yo creo que una vez más el alcalde a lo mejor hacer esta subvención reconoce un poco la función que la Iglesia Evangélica cumple en la sociedad y en nuestra ciudad. Y también esta subvención nos ayuda un poco en la habilitación de un salón multiuso que la Iglesia está construyendo para sus propias funciones y para cualquier actividad que pueda prestar servicio también a la comunidad. Estamos muy contentos y queremos en esta oportunidad agradecer al señor alcalde, a todo su consejo en pleno, ya que este aporte para nosotros es muy importante, en el cual vamos a tratar de modificar el inmobiliario de la Iglesia para que los hermanos que se congregan se sientan muy cómodos y también las personas que necesitan de la Iglesia, porque la Iglesia cumple un rol muy importante acá en Cauquene. Estamos siempre dispuestos a ayudar, a aportar lo que es más importante en estos tiempos, que es la parte espiritual. Yo quiero agradecer al alcalde y al consejo municipal el aporte que nos están dando, que muy bien como dices tú, eso nos hacía estrictamente necesario ya, por la falencia económica que tenemos como club. El monto total de las subvenciones asciende a los 12.300.000 pesos, los que serán usados por cada organización de acuerdo a sus necesidades, como compra de pañales, leche, cambio de mobiliario, adquisición de equipos deportivos, entre otros. Siguiendo con la revisión de las informaciones, una entrega de sábanas y set de toallas se realizó el Departamento de Administración de Educación Municipal de Cauquenes a estudiantes del Programa de Residencias Familiares. Este programa acoge a jóvenes de sectores apartados para que puedan estudiar en la ciudad. El programa de residencias familiares que ejecuta la Municipalidad de Cauquenes a través del DAEM tiene como eje fundamental que familias solidarias reciban en sus hogares a alumnos rurales de Cauquenes, recibiendo un pago por este servicio superior a los 150.000 pesos mensuales de marzo a diciembre. Felipe Correa, jefe DAEM, señaló que el trabajo es constante durante el año, desarrollando diversas actividades que motiven a los estudiantes, como a sus tutores, como paseos de integración, salidas motivacionales, a centros de estudios, como universidades e institutos, además de cursos o talleres para monitores, para resolver conflictos y de reforzamiento en matemática para los alumnos. En Cauquenes son cerca de 140 los estudiantes beneficiarios que pueden continuar estudios de enseñanza básica y media bajo los cuidados de una familia tutora, lo que involucra una inversión por parte de la Municipalidad de Cauquenes superior a los 70 millones de pesos al año. Continuando con este programa, el DAEM de la Municipalidad hizo entrega de toallas y sábanas para cerca de 69 alumnos, las que fueron otorgadas de forma simbólica por concejales de la comuna. El espíritu de esta actividad fue resaltar los logros académicos de los alumnos rurales, pese al aislamiento geográfico y condición de pobreza de algunos, los que son destacados como un ejemplo para sus compañeros. Llega la hora de hacer la primera pausa en las noticias. Espérenos un instante que ya volvemos con más informaciones. Estamos de regreso para seguir poniéndonos al día. Vamos ahora con nuestro bloque de revisión de los medios digitales y un vistazo a algunos hechos de interés regional y nacional. Comenzamos como siempre con www.diarioelcentro.cl. Cámara de Diputados aprobó el día 12 de febrero como feriado regional. Con 47 votos a favor, 16 en contra y 28 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que declara como feriado el día 12 de febrero para la región del Maule, en conmemoración a la firma del Acta de la Independencia de Chile, realizada en esa fecha de 1818. La noción ingresada por los diputados de C. Pablo Lorenzini, Marcelo Chávez, Iván Flores y Víctor Torres, recogió el sentir de los talquinos y ciudadanos de la región que, en sesión del Consejo Municipal realizado el 4 de noviembre de 2014, pidieron proclamar como feriado el 12 de febrero para la ciudad, apoyados en los antecedentes históricos y en la importancia que este hecho representa para la ciudad. Ello refrenda que la idea original surgió al interior del municipio talquino. Según destacan los autores de la iniciativa, a Talca le ha correspondido ser testigo de trascendentales acontecimientos, entre ellos el desarrollado con fecha 12 de febrero de 1818, día en que se cumple el primer aniversario de la Batalla de Chacabuco. En la sesión ordinaria realizada ayer, el diputado Celso Morales, Udi, representando al Distrito 36 de la región, leyó los argumentos frente a los demás parlamentarios, donde se afirmó que Bernardo O'Higgins firma, jura y proclama la independencia del país en Talca. Así es que ya lo sabe, el próximo 12 de febrero será feriado regional en El Maule. Vamos ahora con nuestro sitio asociado, redmaule.com, sujeto habría matado a amigo luego que se le insinuara sexualmente. Los trágicos hechos ocurrieron en un domicilio de la Villa Nuevo a amanecer en Los Niches. Los dos hombres habrían estado bebiendo alcohol por varios días, y según lo informado uno de ellos, se le habría insinuado sexualmente al otro, por lo que recibió golpes y fue azotado en el piso de cemento de una de las habitaciones de la casa. La víctima fue identificada como Juan Alfonso Quesada Poblete, quien estuvo semi-inconsciente por horas, hasta que el agresor decidió avisar de los hechos a carabineros. Los uniformados de Potrero Grande concurrieron al lugar junto a un paramédico. La víctima recibió los primeros auxilios y fue derivado al hospital regional debido a la complicada herida que presentaba en el cráneo. En el centro asistencial falleció luego de ocho días. El amigo confesó lo sucedido y deberá responder por el homicidio. El sujeto de 34 años no presenta antecedentes penales, tampoco la víctima. Eso está en redmaule.com La visita del canciller Heraldo Muñoz a Cuba no solo tiene dimensiones comerciales y políticas, sino que tiene previsto avanzar en temas de cooperación a nivel de salud. Uno de los intereses de Chile es estudiar la posibilidad de contratar médicos de la isla para cubrir la falta de especialistas en el país, para de esta forma ayudar a reducir listas de espera en la salud pública. Eso está en radioportales.cl Y como siempre les invitamos a revisar nuestro sitio en internet telecauquenes.cl donde ustedes van a poder encontrar actualización informativa de manera permanente, revisar nuestro noticiero las veces que gusten y en el horario que lo deseen, también el horóscopo diario para esta jornada y también para el día de mañana, el tiempo para hoy en la capital provincial, también para Chanco, Curanipe y Sausal, además de la programación de nuestro canal. También les invitamos a dar un me gusta a nuestra fanpage de Facebook de Telecauquenes, nos buscan así, tal cual como Telecauquenes, para que reciban en sus propios muros cada una de las informaciones y las actividades que vamos destacando en internet. Esa era la revisión de los medios digitales en nuestro noticiero, ahora vamos con el periodista Sergio Lara Cofré, quien nos presenta el siguiente informe. Durante este fin de semana van a ser varias las actividades deportivas que se van a desarrollar en la provincia de Cauquenes, partiendo por una actividad que tiene el Instituto Nacional de Deporte, una cabalgata en el sector de Sausal, y posteriormente también un partido de fútbol. Bueno, estas actividades nos van a comentar la planificación, ¿cierto?, y de qué se tratan, y también va a ser una invitación el director de deporte del municipio cauquenino, Raúl Moulen, que nos acompaña. Raúl, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿de qué manera se vive el deporte para este nuevo fin de semana en la ciudad? Hola, sí, el día domingo tenemos nosotros actividades en el sector de la Plaza Prat, todo lo que es la calle Antonio Varas, desde Montt hasta Aníbal Pinto, vamos a cerrar porque vamos a hacer un circuito para cicletada y para trote, caminata, corrida, o lo que sea, lo que se dé en ese minuto. ¿Esto es abierto? Es abierto para todo el público, está destinado para todo lo que es la comunidad escolar, está destinado para toda la familia que quieran ir a practicar deporte en familia, valga la redundancia, y está hecho para que vaya todo el público. Ahora, la Plaza Prat va a estar habilitada para realizar actividades de distinto tipo, va a haber clases de zumba, va a haber baby football, tenis football, slackline, que es una nueva modalidad de deporte sobre un elástico, va a haber también una serie de juegos recreativos, y esto va a ir mutando dependiendo de la necesidad, por eso no hay disciplinas que están bien específicas. Si hay otra necesidad que se vaya dando, se va a ir incorporando a medida que vaya pasando la semana, porque son 16 fechas de este deporte que se va a realizar, en primera instancia, en la Plaza Prat. Ahí vamos a ver cómo anda la concurrencia, cómo anda la participación del público, para ver si podemos después trasladarlo a lo que es la Plaza de Armas de Cauquenes. Ah, perfecto. Entonces, esto va a ir realizándose en diversos puntos de la ciudad, lo que es esta actividad que hace el INDN. Bueno, en realidad es hacerlo solamente en lo que es la Plaza Prat, porque hay que cerrar una calle que es de 500 metros aproximadamente, y son bastantes calles, entonces es una intervención urbana bastante compleja, y llevarlo a la Plaza de Armas significaría cerrar muchas calles y que complicaría el tráfico. Así que se hizo lo que es la Plaza Prat, para la intervención en ese sentido de las calles, de Antonio Varas, Entremont y Aníbal Pinto, y esperemos que resulte. A lo mejor más adelante podríamos sacar el circuito de bicicleta, el circuito de corrida y hacer otro tipo de deportes, y hacerlo solamente en lo que es la calle principal, la calle Antonio Varas, en el front y la municipalidad, y ocupar también los bandejones de la Plaza de Armas. Exactamente. Bueno, dentro también de otras actividades, para que la gente también sepa en su casa, está también lo que es la cabalgata, dando este inicio ya a lo que son las fiestas patias, cierto, algo más en familia, algo más rural, cierto, algo más campesino, digamos, como el sentido de cabalgar, cierto, en un sector libre. Claro, la idea de esta cabalgata es poder abarcar los sectores como Sausal y la Ciénaga del Name, tiene una modalidad esta bien especial, porque participan los clubes de Guaso, la Junta de Vecinos y el público en general, que tenga caballos de esa zona Guasa de Gauquienes, y también tiene un entorno ecoturístico, con el destino que va a ser la Ciénaga del Name. La idea es un poco ir dando a conocer, porque hay gente que en Gauquienes ha oído escuchar la cena del Name, pero no ha ido nunca. Entonces es una buena oportunidad a través de esta actividad que vamos a estar desarrollando, en conjunto con la Junta de Vecinos y la Coordinación de Deportes, para este día domingo al mediodía. Bueno, y para finalizar, obviamente el fútbol no está de lado, también, cierto, hay jornada de fútbol para aquellas familias, cierto, de aquellos jóvenes futboleros, que nos ven todos los días. Hay fútbol también este fin de semana, cuentan un poco más de qué se viene, cierto, y en qué parada también está la sub-17. Bueno, hay fútbol a partir del día sábado, el sábado a partir de las 4 de la tarde hay Copa Campeones, hay tres equipos que nos van a representar, que son la serie de 45 años, Caupolicán, a las 4, a las 5 y media, está Deportivo Alianza, y a las 7 de la tarde está Maximiliano Viedo. Los tres equipos van a estar en la segunda fase de la Copa de Campeones regional, en serie de 45 años. Y para el día domingo está la revancha de la sub-17, que está programada para las 4 y media de la tarde, en el Estadio Fiscal, en la cancha 2, la sintética, para la revancha con la selección de Parral, se perdió allá por tres tantos contra dos, y se espera dar vuelta el resultado. Por lo visto, el partido de ida a la parte futbolística, Cauquenes tiene muchas opciones de poder dar vuelta a este marcador, es la primera vez que en este campeonato pierde Cauquenes un partido, y todo el ímpetu y todo el entusiasmo de estos muchachos que han ido trabajando durante la semana para poder dar vuelta a esta historia. Un 3 a 2 que se puede dar vuelta con mucha dificultad, pero siempre el apoyo del público va a ser fundamental para que se dé este resultado este domingo a las 4 y media de la tarde. Independiente de Cauquenes juega a las 12 horas el día domingo en Chimbalongo. Tenemos la actividad en la Plaza Prat, del INED, de Intervención Urbana Deportiva, y también la Cabalgata en Sausal. Muchas actividades hay que... ¿Para la gente también? Por supuesto, la idea es que hacer partícipa a la gente de todas las actividades que estamos organizando en conjunto con las juntas de vecinos, conjunto de las asociaciones de deporte, de fútbol, y por supuesto la municipalidad siempre dispuesta para coordinar y estar en ayuda de la gente que quiera practicar deporte. Muchas gracias Raúl. Bueno, ahí usted ya sabe entonces este fin de semana completamente lleno, cierto, y planificado de diversos panoramas distintos. Si a usted le gusta el fútbol, el sábado, cierto, a partir de las 4 de la tarde, en el estadio, cierto, el domingo también se le gusta pasear a caballo, conocer estos lugares más turísticos de la provincia de Cauquenes, como Sausal, cierto, y como son las ciénagas de Name, también lo puede hacer este domingo, todo eso a partir de las 10 de la mañana, eso sí, después de una actividad que se va a realizar en el sector de Plaza Prat. Así que este fin de semana va a estar completamente repleto de actividades deportivas acá en la ciudad para que usted pueda también entretenerse y poder tener un distinto panorama con su familia. Ahí veíamos la nota con el periodista Sergio Lara Goffre. Vamos a un nuevo alto en las informaciones. Enseguida volvemos con más noticias. Estos son los principales indicadores de la economía. Unidad de fomento 25.207 pesos 19 centavos. La UTM de septiembre 44.243 pesos. El dólar observado alcanza los 688 pesos 41 centavos y el euro es de 766 pesos 60 centavos. 69 años cumplió el Liceo Pedro Aguirre Cerda. El establecimiento realizó distintas actividades entre las que destacó la velada artística desarrollada por alumnos y profesores. La alegría y el entusiasmo de los estudiantes del Liceo Pedro Aguirre Cerda se vieron reflejados en la velada artística realizada este miércoles en el gimnasio del mismo establecimiento. Aquí las alianzas y cursos presentaron diferentes números artísticos enmarcados dentro de las competencias propias del aniversario del colegio. En estricto rigor el Liceo Pedro Aguirre Cerda se encontraba cumpliendo 69 años en junio pasado pero por diversas circunstancias se optó por postergarlo para la Semana de la Educación Técnico Profesional. Este establecimiento de enseñanza media tiene su origen el 13 de junio de 1946 cuando se traslada desde Rancagua a Cauquenes. En ese entonces la Escuela de Artesanos esta escuela se inicia con una matrícula de 21 alumnos en las especialidades de mecánicos, mueblistas, carpinteros, constructores. Este aniversario continúa destacándose como eje fundamental de su larga trayectoria educacional al desarrollo y crecimiento de cada uno de los alumnos que han transitado por este establecimiento. Siguiendo con la revisión de las informaciones, Cauquenes ya tiene a sus ganadores de la muestra de cueca escolar. Gracia y talento para el baile de la danza nacional son los principales atributos de estos campeones de cueca. En el gimnasio del Liceo Claudino Orrutia se efectuó este miércoles la muestra comunal de cueca escolar en la que participaron gran parte de los establecimientos educacionales de Cauquenes. El evento organizado por el Departamento de Educación Comunal fue acompañado por el conjunto Pilén del Magisterio que interpretó las cuecas bailadas por las parejas de estudiantes. En la oportunidad asistieron distintas autoridades incluidos los directores de cada establecimiento educacional de la comuna. El jurado estuvo compuesto por ex integrantes y dirigentes del Centro de Folclor de Cauquenes liderados por Marcelo Pérez. Ya iniciada la competencia participaron las parejas de primero a cuarto año básico bailando la cueca de ensayo y los dos pies correspondientes al baile nacional que entraba ya en el concurso. Aquí ganaron los estudiantes del colegio Garden College Martina Muena y Gonzalo Ríos. Me siento feliz porque nos han enseñado mucho en el colegio y nos han enseñado a desarrollarnos muy bien para ganar. Estoy feliz porque además es el primer campeonato que bailó con Martina y además por todo el apoyo que nos dieron Javier La Barra y nuestro amigo. Luego vino el turno de los competidores de quinto a octavo año buscando cada pareja mostrar lo mejor de sí por medio de técnica y gracia. Aquí salieron ganadores los alumnos Nicolás Hernández y Valentina Arellano también del colegio Garden College. Que para mí ha sido un sueño desde pequeña. Nunca había ganado tanto como ahora y me siento muy feliz. Es un sueño para mí y esto lo voy a tener siempre en mi corazón. Luego fue el turno del nivel de enseñanza media donde resultaron ganadores los estudiantes Lucas de la OZ y Scarlett Osorio ambos del Liceo Claudino Orrutia. Estoy muy contento en realidad no nos preparamos mucho pero nosotros sabemos que nuestra cueca es bonita y creo que a la gente también le gustó. Estoy muy contenta igual por el apoyo del Liceo por el apoyo de los profesores del director que ha sido bastante y estoy muy feliz y agradecer a eso. Luego de esta presentación hubo un breve intermedio en donde el jurado se retiró a deliberar. Una vez concluida la competencia y luego de un minuto de meditación del jurado se dio lectura al acta de las parejas clasificadas para la etapa regional la cual se efectuará en la ciudad de Parral el 3 de octubre. Y Cauquenes contará a partir del próximo año con semáforos controlados para otorgar mayor fluidez al tránsito vehicular. Esto una vez que comience a operar en la región la unidad operativa de control de tránsito UOCT. El 2016 comienzan los trabajos para sincronizar y controlar a distancia los semáforos de Cauquenes. En tanto, este año se efectuaría el estudio que determine los puntos conflictivos en materia de tránsito, costos y necesidad en la ciudad de Linares. El proyecto más avanzado es el de Cauquenes el cual la unidad de planificación y desarrollo de transportes y la municipalidad local ya presentó al Ministerio de Desarrollo Social y resueltas las observaciones estaría en condiciones de ser ejecutado el 2016 con fondos del gobierno regional. La iniciativa demandará recursos por 1.948 millones de pesos y considera la normalización e integración de 25 intersecciones semaforizadas, la instalación de cámaras de televisión y la conexión al sistema control área de tránsito que permitirá la operación desde Talca de la unidad operativa de control de tránsito. La Sereme de Transportes Patricia Miranda señaló que la inversión social se sustenta debido al proceso acelerado de urbanización y crecimiento sustancial de las tasas de motorización que en definitiva ha generado un aumento considerable de los tiempos de viaje de las personas. Las mencionadas ciudades no escapan a esta realidad más si se toma en cuenta que Cauquenes es una ciudad de paso hacia zonas turísticas en periodo estival generando un crecimiento exponencial del tráfico de sus calles. El alcalde de Cauquenes Juan Carlos Muñoz afirmó que este es un trabajo que se ha realizado con absoluta seriedad entre las autoridades de gobierno y el departamento de tránsito de la municipalidad el que se verá prontamente concretado. Para mañana se anuncia un día con nubosidad parcial una temperatura mínima probable de 8 grados y una máxima también probable de 24 grados. Para el domingo se esperan precipitaciones cielos cubiertos la mayor parte del día y temperaturas extremas probables de 10 grados la mínima y 14 grados la máxima. De este modo concluimos con esta edición de noticias agradecemos su gentil compañía y les invitamos a vernos de lunes a viernes a las 9 de la mañana a las 13.15 19.15 y 21.30 horas como siempre aquí en el canal de los cauqueninos y www.telecauquenes.cl hasta la próxima edición ¡Gracias!